¿Cómo que no? ¿Que no grabes? No, esto es legal, yo puedo grabar lo que yo quiera ¿Qué tal? ¿Cómo hablas con respeto a ella? Respeto a ella tenía que tener con nosotros ¿Qué tal la hora de avisar la figura? No, es al contrario No, no, no No, no, no No, no, no